El presunto operador financiero del grupo criminal Fuerza Anti-Unión Tepito, Israel Mesa Lemus, también conocido como El Pimpón, fue detenido con aproximadamente 150 envoltorios de cocaína en la colonia Algarín de la Alcaldía Cuauhtémoc, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México. Los reportes de la SSC informaron que El Pimpón es presuntamente responsable de la recolección del dinero que se gana, por la venta y distribución de droga, para la organización delictiva Fuerza Anti-Unión Tepito. El trabajo era realizado con Rey Isaac Vázquez Barrera, el rey, elemento de la Policía de Investigación hasta que fue destituido en noviembre del año pasado. El rey, quien también se encargaba de las ganancias económicas del grupo, fue detenido el 9 de julio de 2020 por elementos de la SSC y de la Guardia Nacional en Ecatepec, Estado de México. El arresto ocurrió tras un cateo como parte de acciones de inteligencia entre autoridades de la capital y la entidad mexiquense. El implicado fue apresado en la calle de Zacatepetl con otro hombre identificado como José de Jesús N. La función que realizaba El Pimpón era ser el líder y encargado de una célula de sicarios provocadores de violencia, responsables de varias ejecuciones de cárteles y organizaciones rivales, principalmente el grupo criminal Unión de Tepito. Además, se le relaciona con la colocación de mantas en un puente peatonal del reclusorio varonil oriente. Los reportes de inteligencia de la SSC informaron que Mesa Lemus y Óscar Montes Gutiérrez, el Choco, detenido este 9 de julio en Azcapotzalco, en la capital del país, planeaban y realizaban los asesinatos de sus enemigos. El Pimpón se desempeñaba como el enlace de comunicaciones entre los líderes de la fuerza antiunión Tepito. Transmitía las órdenes de Eusebio Hernández Vázquez, el CEJAS o Comandante CEJAS, al resto del grupo criminal para coordinar las ejecuciones y la compra, venta, y distribución de droga. También era el enlace con Mireya Hernández Vázquez, la gorda, quien se encuentra encarcelada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, desde donde presuntamente preside a la antiunión. El narcomenudeo es un problema latente en varias regiones del territorio mexicano. Tan solo en la Ciudad de México hay por lo menos 40 grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, extorsión, y homicidios, mismos que son considerados como delitos de mayor impacto social. Así lo deja ver información oficial proveniente de las Policía de Investigación de la Fiscalía, FGJ, y Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, ambas dependencias de la capital. Los grupos delictivos con mayor influencia en la capital mexicana son la Unión Tepito, presente en 11 alcaldías, y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, presente en 7. Luego le siguen los Molina, los Redolfos, cartel de Tláhuac, y Lenin Canchola, que operan en 5 alcaldías cada uno. La información obtenida también revela que algunos de estos grupos están asociados, aunque operan de manera independiente, otros son antagónicos. Pero todos se dedican al narcomenudeo y la extorsión, principalmente, y ya derivado de eso suelen implicarse en homicidios como producto de disputas, venganzas o peleas por el control del territorio. Además, en la Ciudad de México hay otras bandas ubicadas que se dedican al robo a cuenta habiente, a banco, clonación de tarjetas y trata de personas, y en su mayoría están formadas por extranjeros. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias! ¡Gracias!